Eheheheheh Ya con el doble delantero Yo creo que muy afianzado Y seguimos a la espera de que nuestra estrella De que Álvaro García se recupere ¿Cuánto le queda? Tres meses Tres meses, tres meses es mucho tiempo, vale Tres meses es muchísimo tiempo, ya os lo digo Y nada, vamos contra el Reus en este primer partido ¿Veis que Villanueva está cansado? Seguramente no lo voy a poner Creo que no lo voy a poner, está bastante cansado Viene de jugar con la selección Viene de jugar con la selección Y va a jugar Servando Vale, va a jugar Servando Y también va a jugar Alex Fernández, vale Vamos a darle la alternativa A Alex Fernández como medio centro defensivo Porque al final es su posición Aunque lo hemos utilizado también de MCO Y... incluso ha tirado la banda, ¿no? Y realmente este jugador Es que tiene muy poca velocidad porque es medio centro defensivo Lo vamos a probar en esa posición Que es su posición real Y... poco más, la verdad Vamos a poner aquí en el banquillo A... López Por si hubiese algún problema con Villanueva Eh... bueno, con alguno de los centrales Si tuviese que sacar un... o uno del banquillo Y por lo demás tenemos aquí a... Vamos a poner a Jona Vamos a jugar con Jona, ¿vale? Vamos a jugar con Jona de inicio junto con Abel Ruiz También está la prueba de banquillo, eh... Romera Eh... Imoa También está la Barral, por supuesto Y vamos a ver qué tal nos va con este... con este equipo Me parece interesante Y me parece que podemos hacer cosas buenas con ello Eh... Lluvia La lluvia es bastante molesta Pero oye, si ha tocado lluvia Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo con lluvia, ¿no? Algún partido lluvioso teníamos que jugar Y parece que va a ser este de Copa contra el Reus Partido... a vida o muerte, la verdad Eh... Un partido que va a decidir Mucho, por supuesto Y un partido que intentaremos ganar Estadio del medio, como siempre Copa de España Copa del Rey de España Eh... Vale, sí, bueno Eh... Sí, ese mensaje Ha tenido un problema, ¿vale? Ha tenido un problema y... Y tenía que confirmarme Bueno, eh... Copa de España Eh... Cádiz Reus Primera ronda Y... Primera ronda A partido único, ¿vale? A partido único es la única ronda que hay a partido único Y... Evidentemente, pues Tenemos que evitar perder Tenemos que evitar perder El empate nos mandaría penaltis Y... Si podemos ganar y evitar eso, mejor ¡Uh! Salva Soriano Vale, sí Salva Soriano Con ese... Con esa estirada que ha hecho ahí con los puños Que no ha sido muy segura, pero... Por lo menos ha sido deficiente ¡Uh! Joder Por un momento parecía que entraba Creo que se ha ido desviadísimo Pero... Pero daba la sensación De que entraba el tiro, ¿eh? A ver Bueno, a ver Tampoco se ha ido desviadísimo, ¿eh? Ha estado cerca Pero tira En serio Le he dado dos veces a tirar Y no ha tirado Pero no ha tirado Porque no le ha dado la gana ¿Por qué no ha tirado, tío? Hay veces que le da Si se bugea En fin Esports Descanso Descanso Y... Empata cero Empata cero Partido igualado No ha habido muchas ocasiones Hemos tenido el Ruiz El Reus Por ahí que ha tirado un tiro No sé cuál ha sido, la verdad Pero veis que no ha ido ni a puerta Así que no ha sido muy importante Y a ver si en la segunda parte Cambiamos algo, tío Pero la lluvia se está notando, ¿eh? Noto el equipo que no... No sé No está bien, tío La lluvia No permite una buena Circulación de balón Y... Nos está costando, tío Crear ocasiones Pues toma ocasión Nada más empezar la segunda parte Pero vaya, ocasión que no sirve de nada Ha sido... Eso ha sido penalti, ¿vale? Eso fuera del área es falta Creo que nos pasó en el anterior episodio Algo igual Eso fuera del área es falta Pero dentro del área no es penalti ¿Por qué? Pues no sé los criterios de... De... Esports Madre mía La jugada que ha hecho el Reus Y el remate al palo Y... Menos mal Ya empezamos con los rebotes ¡Ya empezamos con los rebotes, tío! ¡Ya empezamos, tío! Tenían que marcar de rebote ¿Cómo si no? ¿Cómo si no? ¿Primer tirado a puerta del Reus? Es el primer tirado a puerta del Reus, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! Primer tirado a puerta del Reus Después el rebotito El rebotito que no podía faltar, ¿eh? Le cae en el pie el rebotito En el pie Y después se queda solo Y la mete por toda la escuadra Pues muy bien Minuto 75 No sé si vamos a remontar esto La verdad Pero... Se ha complicado muchísimo la copa, ¿eh? Se ha complicado muchísimo Con esta mierda ¡Oh! Tío, la que ha salvado el portero Por favor ¡Eh! ¡No, no, tío! Esto es de coña, ¿eh? Esto es de coña, tío Se nos está poniendo todo el juego en contra, ¿eh? Barral ¡Pero qué parada es esa, tío! ¿Pero quién es ese portero? Anda, anda Romero Va a perder el balón ahora, tío ¡Vamos! ¡Vamos a ver el fusil! ¡Anda al portero! Minuto 86 Hemos tenido ahí ¿Cuántas han sido? Tres ocasiones clarísimas Seguidas, tío Delante del portero Que las ha parado Todas, tío Por favor El portero del Reus, tío La que nos iba liando, ¿eh? La que nos iba liando El portero del Reus Y los rebotitos Y los rebotitos En el gol que han marcado ellos Empatamos el partido Merecidísimo, ¿eh? Merecidísimo Porque el portero Ha sacado tres seguidas ahí Clarísimas, tío También os digo Hemos empezado a jugar mejor Cuando nos ha marcado el Reus No entiendo nada También, es verdad Hemos empezado a jugar Con más gente arriba Y creo que eso se ha notado Pero tampoco puedo estar jugando Con tanta gente arriba Porque me pillamos una contra Y me matan En fin Estamos uno a uno Y creo que podemos Marcar el segundo Antes de acabar, ¿eh? ¡Oh, tío! La contra no era mala, ¿eh? La contra no era mala Llevan tres para cuatro La contra no era nada mala Pero bueno Acaba el partido Con empate a uno Hay prórroga Hay prórroga Y prórroga bastante inmersión La verdad Ya me dirás El Reus ha tirado una vez A puerta Porque se ha llevado El rebotito del tiro Le ha caído en el pie El rebotito Por eso ha tirado El Reus a puerta Es que si no No había tirado a puerta Este equipo Pero bueno Tenemos ahora 30 minutos, ¿vale? En esta prórroga Para ganar Para ganar el partido EA Sports FIFA 18 EA Sports FIFA 18 ¿Qué es esto, tío? Me gana la posición Pero se la robo Con el central Me voy para la portería ¿Qué hace el portero? ¿Qué hace el portero? En vez de pegar un pelotazo Se tira como un gilipollas Al suelo Y después me la roban Al delantero Bueno, me la roban Le toca el balón Solo tenía que tocar el balón Y empujarla Eh... FIFA 18 EA Sports FIFA 18 Es que no hay más, ¿vale? No hay más Fin la primera parte De la prórroga Eh... Sin comentarios Sin comentarios Eh... Toca empatar Sigue ganando el Reus Ha marcado dos goles Con un tiro a puerta ¡Vamos! ¡Vamos Barral, tío! Jugador de Romero Por esa banda izquierda De menudo carrera Se ha pegado Y marcamos el empate El 2-2 de nuevo Nos vamos a comer los penaltis, eh No sé yo si tenemos tiempo De marcar el tercero A ver, qué lento Qué lento, qué lento, tío Ha estado muy lento Es el 120, pero Ha estado muy lento, tío Ha estado muy lento el Ruiz En esa jugada Bueno, lo que decía El Reus Que no ha tirado en toda la prórroga Pero ha marcado un gol Eh... Ya habéis visto el gol Sin comentarios Y me ha marcado dos goles Con un tiro a puerta Con un tiro a puerta El Reus Me ha llevado los penaltis Y puede que incluso Me eliminen ellos No lo sé No son los primeros penaltis Que jugamos, vale Pero yo sigo siendo Igual de malo tirándolos Eso es así, vale Es la realidad A ver Márcame, márcame el objetivo Porque No me fío Vale, Barral marcamos Barral marcamos el primero Va Domínguez Soriano en la portería Creo que si es la primera Tanda de penaltis es Soriano Me he ido antes de ese tiempo Porque pensaba que iba a llegar Antes a tirar Pero bueno Eh... Igualmente me iba a tirar Al otro lado Así que No le iba a parar Y Alex Fernández Que marca Vamos 2-1 Vale Bien Bien de momento Me gusta tirar primero Me gusta tirar primero Tío ¡Me he tirado ahí! ¡Me he tirado ahí! ¿Pero qué dices? ¿Pero habéis visto que se ha ido Para ese lado el jugador? El portero El portero se ha movido Para ese lado Porque yo me estaba tirando Para ese lado ¿Pero qué es esto, tío? ¿Me está facilando? ¿Me está facilando? ¿O es que yo soy inútil Y no sé tirarme ahora los penaltis? Espérate porque Es que igual me tengo que tirar Con el otro Que estoy haciendo el tonto Es que estoy haciendo el tonto Me estoy tirando con el Joystick que no es, tío Es que me estaba tirando Con el joystick que no es Le doy al palo Me estaba tirando con el joystick Que no me era Madre mía De verdad que lamentable Mojo arriba Mojo arriba 4-3 4-2 4-2 4-2 Si la paramos gano Si la paramos gano Madre mía El segundo penalti En el reú No lo he parado Porque me he equivocado, tío Estaba tirándome con el otro joystick Marca Si marcamos gano Si marcamos gano Abel Ruiz El que me ha cagado En la última jugada Pero la referencia En ataque de este equipo El que ha marcado el primer gol Y el que va a abarcar El penalti decisivo Que nos clasifica Para la siguiente ronda Menudo sufrimiento Contra el Reus Un partido que no ha merecido Ir a la prórroga No ha merecido Evidentemente Ir a los penaltis Pero que sí Que hemos llegado a los penaltis Hemos tenido que llegar hasta aquí Para eliminar al Reus, tío Menudo Por culo nos ha dado el Reus, tío Por favor Que equipo Tan pesado, tío Que me ha marcado Con un tiro a puerta Me ha marcado No, me ha marcado Dos goles Con un tiro a puerta Me ha marcado Dos goles Con un tiro a puerta El Reus, tío Es que, de verdad El gol este, tío El gol este Que le ganaba la posición El delantero De hecho pensaba Que iba a dar el paso atrás Y que iba a ser gol Pero no Me ha adelantado con el defensa Le he robado el balón Y después ¿Qué es lo que ha pasado aquí, tío? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Espérate 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 Vamos a poner otra cámara No me dejan de moverme Con la cámara Bueno, da igual Mira, desde aquí No está ni tan mal El defensa que tenía El balón controlado Y el portero Que es un inútil Se va Después de la defensa Intenta salir con el balón Y el delantero que le entra Y se la lleva Y... Y... Acaba entrando el balón, tío Es que... Es que... Vaya tela, tío Vaya tela Por lo menos hemos ganado, ¿vale? Hemos eliminado al Reus Que nos ha tocado muchísimo los huevos Y... Y ya está, ¿vale? Un equipo menos Y una ronda más Que avanzamos en la Copa del Rey ¿Vale? Bien Bien, bien, bien Habrá que ver hasta donde llegamos ¿Vale? En cuanto lleguen los primer... Los equipos de primera Empezaremos a tener problemas Pero... De momento contra... Contra el Reus Hemos conseguido pasar ¿Vale? Eso es lo que cuenta Eh... ¿Qué tenemos aquí? David Hill Que... David Hill Pues... Pues... Estamos bien, David Hill ¿Sabes? Estamos bien Raúl Mera y Moa Me están gustando Joder, tío En serio Me toca el Atlético de Madrid Tío, ya me podría haber tocado Un equipo más flojo Me toca el Atlético de Madrid De verdad Creo que a los equipos de segunda Les tocan los gordos No, porque al Corcon Le ha tocado el Girona El Girona no es gordo Y al Esportivo Le ha tocado el Español No, no, no No tocan gordos Y mucho menos Al Oviedo Le ha tocado el Betis también Pero sí que verdad Que a Lorca, por ejemplo Le ha tocado también el Madrid Y a la Cultural Leonesa Las Palmas No tocan gordos sí o sí Pero nos ha tocado a nosotros Uno de los más gordos El Atlético de Madrid Pues eso lo veremos En el siguiente episodio El siguiente episodio Que va a ser interesante Con ese partido Contra el Atlético de Madrid Lo veremos Lo veremos Pero ahora Seguimos con nuestra segunda división Con nuestra Liga 1-2-3 Con un partido Frente a la Cultural Leonesa Venimos después El partidillo Contra el Reus El partidillo Un partidillo Muy entretenido Lo habéis visto Y vamos a hacer rotaciones Vamos a hacer rotaciones Vamos a dar descansos Venimos de la Copa Y hay que cambiar Hay que cambiar cosas Yo no lo he tenido Antes de su partido De hecho Vamos a darle La oportunidad a Romera Desde el inicio Vale Vamos a darle La oportunidad a Romera Desde el inicio Creo que eso lo ha ganado Tío Ha dado dos asistencias Importantes Ha dado una asistencia Importante en este partido Y creo que en otro partido Dio otra O algo O dio un muy buen centro O un muy buen pase O algo Merece Merece tener una oportunidad Como titular Abdullah Abdullah Igual merece una oportunidad Abdullah No lo hemos tenido en cuenta Vamos a poner a Abdullah Que por cierto Que velocidad tiene 65 Mira no está mal Para ser medio centro defensivo Tenemos otros Que son bastante mal lentos Y tenemos aquí a Carrillo Carrillo no tiene velocidad No nos vale Pero Hidalgo sí Hidalgo sí que nos vale Lo vamos a poner por aquí Por el banquillo El Ruiz No va a ir convocado Va a descansar 100% Y ya está Creo que así Creo que así está muy bien Vale Tendrá su oportunidad También Jonas seguramente Y con Barrague y Romera Vale una delantera Que creo que es la primera vez Que coincide como titular Sí Es la primera vez 100% Porque Romera no ha sido titular antes Y ya está Partido a las 12 de la mañana Chubascos Pues venga pues chubascos A las 12 de la mañana se ve bien Así que nada Vamos al partido Primer partido de la Liga 1-2-3 Que jugamos en el episodio de hoy Y partido contra la Cultura Leonesa Que no es aquí el mejor equipo Ni mucho menos Así que Intentaremos superarlos Y seguir en la lucha Por el ascenso Estadio Nether Conocidísimo estadio De la Cultura Leonesa Y bueno pues Vamos al partido Para qué liarnos más Vamos a por este partido Hemos sufrido mucho antes Contra el Reus Espero que no haya rebotes Ni cosas raras Ni el portero haga tres paradas Espectaculares Y que podamos Ganar este partido ¡Uff! Salve que la tira un poco centrada Pero bueno es córner A ver si podemos hacer algo Vamos a ponerla Vamos a ponerla Y Barral Que casi la engancha Sigue la jugada Sigue la jugada Segundo palo de Romera Nadie Va a llegar de cabeza No va a llegar nadie Y ya está Se acabó Vamos Romera tío Le llegaba el rebote Del tiro de Héctor García Pero lejos Bastante lejos Escanso Con empate a cero La verdad es que la lluvia Está molestando bastante La lluvia está molestando bastante Y yo creo que no vamos A jugar más con lluvia En serio Vamos en serio tío Está molestando mucho Y es que no No me siento cómodo Tío Jugando con la lluvia Se van muchos balones largos Están fallando controles fáciles Creo que no vamos a jugar más así Oh tío Buen tiro de Barral Que no se va a ir a córner Tío tampoco Es que Es tela Vamos No me lo creo tío Que me ha arrematado Hidalgo tío Joder Casi mete de falta directa Tío Uff Soriano salvando tío El remate De la cultural Tío Uff Soriano otra vez salvando tío Problemas eh Problemas en el final Vamos Vamos En el 88 Marca Barral Después de esa jugada A la contra del córner Tío Con José Mari Luchando La de la José Mari Que huevos tío Que huevos tío Como la ha luchado Como se la ha llevado Se la ha dejado para Romera Romera para Barral Y Barral desde la frontal Que la ha clavado José Mari tío Ha sido la clave Ha sido la clave Eh Absoluta De este gol En el 88 Que marcamos Ya Ya estaban volcadísimos al ataque ¿No? En la ultra ofensiva Y Bien tío Bien A ver si aguantamos este resultado Hasta el final Ay 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 Romera Que has tirado para el córner Como lo has hecho Como has hecho eso Romera Me da igual Porque hemos ganado Vale Hemos ganado No sin sufrimiento No sin sufrimiento Hemos ganado En el 88 Tío En el maldito Minuto 88 Eh Sufriendo Hemos sufrido al final Eh Ha llegado La cultural Dos o tres veces Y Cuidado Ha tirado solo un tiro a puerta Es la realidad Pero hemos sufrido Hemos sufrido ahí al final Tío Nosotros hemos tirado cinco veces Ocho a puerta Al revés Hemos tirado ocho veces Cinco puertas Y bueno Dar y Romera No ha marcado gol Pero si que es verdad Que ha hecho un gran partido Dado esa asistencia final A Barral Que ha sido el que ha marcado Y Bien La verdad Bien Buen partido Hemos cambiado los extremos No hemos cambiado A los arriba en este partido No No estaba incómodo con ello La verdad Romera Me ha parecido un buen delantero Siempre lo hemos usado Tirado a banda Pero esta vez como delantero Me ha gustado bastante Y Barral Bueno Barral es un jugador Que tiene muy buen disparo Y Como habéis visto Ha tenido una Y para adentro Pues bien Victoria frente a la cultural leonesa Eh Sufrido Pero bueno Es una victoria al fin y al cabo La lluvia Me molesta bastante La lluvia me molesta bastante Y creo que no vamos a jugar más con lluvia Y Bueno Sumando tres puntos más Que Que siempre vienen bien Estamos ya solo a un punto Del rayo Vallecano Tenemos partido contra Partido contra Nueva Zelanda Si 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 Partido contra Nueva Zelanda Si Cádiz Nueva Zelanda Si Ahora en el parón internacional Vamos a jugarlo Increíble La cagada Vamos contra Albacete Vale Es el último rival del episodio de hoy Y como decía antes En el siguiente En el próximo episodio Tendremos El enfrentamiento Compá Del Rey Contra el Atlético de Madrid Cuidado eh Cuidado con lo que se viene Que va a ser Va a ser gordo Bueno Eh Significa mucho para mi Poder contar con más minutos Espero devolverte esta confianza Me dice Dani Romera Que lo está haciendo Muy muy bien En estos últimos partidos Hemos tenido ya tiempo de descanso Pero claro Es que después del Albacete Viene el Atlético de Madrid Así que habría que Que reservar algo de Algo de fuerzas No Habría que reservar algo Vamos a ver el equipo Y a ver que Que podemos hacer Pero Eh ¿Quién puede salir? Podría salir Jona Es que Barral ha sido clave Es que Barral lo veo Lo veo clave Pero es que también Estoy viendo clave a Romera Romera lo estoy viendo clave Tío Y Romera Quiero que va a tener Un papel importante En el partido Contra el Atlético de Madrid José María y Tienza Se pueden quedar Vamos a quitar a José María Tío José María es muy clave José María es muy clave Tiene 30 y No 29 Tiene 29 Y creo que Creo que hay que quitarlo Y a Tienza también Voy a quitar a los dos Medio centro Vale Va a jugar Samper Abdullah No ha estado mal No ha estado mal Vale No ha estado mal Eso es lo que podríamos decir de él Y por último Vamos a sacar a Carpio Tío Que apenas ha tenido 1.2 Carpio Si que verá que tienen 33 años Ya me dirás que minutos Me voy a dar teniendo a Campings Pero bueno Es eso Vamos a reservar a Campings un poco Incluso podría llegar a reservar A Oliván Oliván es que es muy bueno Oliván en serio Es muy bueno Vamos a darle también La oportunidad de Cifuentes Que hace mucho que no juega Y bien Hemos hecho así Bastantes rotaciones Hemos quitado los dos medio centros Uno de los delanteros Los dos laterales Y el portero Hemos hecho bastantes rotaciones En este partido Contra el Albacete Hay lluvia Voy a quitar la lluvia Vale Paso Paso Ni lluvia Ni chubascos Ni mierdas Hemos jugado ya dos partidos Con lluvia No me voy a comer Todos los partidos ahora Con lluvia La verdad Paso Jugamos sin lluvia Jugamos contra el Albacete Y con bastantes rotaciones De cara De cara al partido Contra el Atlético de Madrid Que tendremos En el próximo episodio A continuación En el estadio El medio Ahí está Ahí está Publicidad de Twitch Del FIFA Yo también tengo Canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Lo suelto así Pues porque sí La verdad ¿Por qué no? Hay sombras Había visto Había visto el estadio Y no había sombras Tío Porque ahora sí Claro Igual con lluvia No había sombras Pero sin lluvia Sí las hay Joder Esto no me lo esperaba Me lo han colado Pero bueno No molesta mucho Parece que es un poco Por la parte de ahí arriba Y ya está Cuidado con el Albacete Cuidado con el Albacete Vale Contralamos esta jugada Y no No controlamos esta jugada Vale ahora sí Y bueno Pues a intentar ganar Este tercer partido Realmente Primero no lo hemos ganado Pero como si lo hubiésemos ganado Era una eliminatoria Y la hemos pasado Así que Para mí es una victoria Y también hemos ganado Cultural antes Vamos a intentar sumar La tercera del episodio Sería creo el primer episodio Contra las victorias Lo vamos a ver ahora ¡Hostias! Menuda parada Que hace Cifuentes Tío Cifuentes Es que no lo entiendo Tío ¡Pareces Egea! ¡Es que Cifuentes Parece Egea! ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale tío? Parece Egea ¿Qué hace? ¿En serio tío? Lo que hace Pero Pero Es que no lo entiendo Cifuentes Se hace la portería Pero que Y además Se la han metido Por su palo Pero por favor Cifuentes tío Es que no vuelve a jugar Cifuentes Está sentenciado No vuelve a jugar ¿Vale? Es que Está completamente Sentenciado No vuelve a jugar Otro gol igual que el de antes Tío Otro gol igual que el de antes Tío Pero de verdad Me acabo de meter A Bacete Dos goles en 30 minutos ¿Qué le pasa al defensa tío? ¿Qué le pasa al defensa? ¿Quién es el defensa ese? ¿Qué estaba cubriendo? ¿Quién es el que estaba cubriendo? Quítame ya el gol Quítame ya la celebración de mierda ¿Quién es el que estaba cubriendo De que se había adelantado? El 3 Villanueva Es Villanueva ¿No? Es Villanueva tío ¿Cómo se había adelantado Villanueva El tío este De conducta de facilidad Y después Cifuentes ya pues Cifuentes como he dicho Sentenciado Pero es que Lo de Villanueva ahora tío Me parecen dos errores Clarísimos de la defensa Y que yo nada podía hacer ¿Cómo me ha quitado ese balón tío? ¿Cómo me ha quitado ese balón? ¿Me puede explicar alguien Cómo me ha quitado ese balón? A ver No entiendo No entiendo lo que está pasando En esta primera parte la verdad O lo que ha pasado Me ha marcado dos goles Y es que cada vez que yo robaba el balón Lo perdía ¿Por qué? Porque estaba directamente Con los mediocentros ofensivos Pasando a los delanteros No estaba en ninguno De los dos extremos ¿Por qué? Porque los dos extremos Estaban viniendo con los centrocampistas De la Albacete a defender Y entonces no tenía nadie arriba Solo tenía los dos delanteros Y claro Pasando de mediocentros al delantero Es que no puedo hacer nada Que hago con un delantero solo Que son dos Pero por mucho que sean dos No puedo hacer nada con ellos Y entonces he empezado a poner He puesto ofensiva Después del segundo gol Y ya los extremos Han quedado en su sitio Y no se están viniendo atrás Con los centrocampistas Y por lo menos Pues he empezado a combinar He empezado A intentar Crear ocasiones Ahora en esta En el final de la primera parte Pero claro Es que Tenemos ya un 0-2 en contra Ya esto Nos sirve de poco Pero tío ¿Cómo me llega ese? ¿Cómo me llega ese ahí? Tío Juntar el balón Muy bien Muy bien Derrota contra Abacete 0-2 Abacete no ha llegado Ni una sola vez En toda la segunda parte Y creo que Es que no entiendo Ha tirado tres tiros a puerta Como digo Los tres en la primera parte Ha abarcado dos goles Uno por un claro error De Cifuentes Y el otro por un claro error Del defensa Que pierde la marca Pero rarísimamente Y es que No entiendo la verdad Cifuentes ahí no ha salido No entiendo que no haya salido Cifuentes ahí Tampoco llega el lateral derecho Que va tarde Y aquí pues como digo El defensa pierde claramente la marca Y tampoco puedo hacer yo nada Yo no estaba controlando el defensa Yo estaba controlando a Sancaré Que está intentando bloquear el centro Y después el defensa se ha dormido Cifuentes también Pues solamente Fácil No sé No hemos tenido claras ocasiones Nosotros tampoco Mirad como he acabado el partido He acabado con un 4-1 Un 4-1-3-2 Prácticamente jugando con todos arriba Y la verdad es que no nos ha ido mal No nos ha ido mal jugando así Lo que pasa que claro El Albacete ha estado desde el minuto 65 Perdiendo tiempo Ha estado cada vez que he cogido el balón Pegado el pelotazo Y poco he podido jugar la verdad En fin Me ha ganado el Albacete No entiendo muy bien esta derrota No sé No entiendo A lo mejor es el juego Que quería hacerme perder un partido No sé Yo he intentado hacer unas cuantas rotaciones Que tampoco han sido muchas Y veis como nos ha ido Cifuentes no va a volver a jugar Los laterales tampoco me han convencido mucho En el centro del campo Tiene que estar José Mario Tienza No podemos estar Sin ninguno de los dos Los extremos Los de siempre Los delanteros he puesto a Jona Pero Jona no ha estado mal nunca Y en este partido no considero Que haya estado mal En fin Perdemos este partido Con rotaciones Con un 0-2 Bastante claro En los primeros 30 minutos El Albacete después No ha vuelto a tirar Como digo Y es que es eso El Albacete ha tenido dos ocasiones De marcar Y ha metido las dos Un fallo claro En Cifuentes En el segundo Falla Villanueva Falla también Un poco Cifuentes En fin Es lo que hay Hemos perdido este tercer partido De episodio No sé como se nos queda Ahora mismo La clasificación en liga Pero lo importante Es lo que viene En el siguiente episodio Vale que será la copa del rey Será un partido Contra el Atlético de Madrid Será ida y vuelta Así que este será El partido de ida Y nos quedará la vuelta Nos quedará la vuelta en casa La vuelta en casa Que bueno pues Ya veremos el resultado Que sacamos en la ida Ya veremos que Que podemos hacer Pero la verdad es que Contra el Atlético de Madrid Podríamos hacer la guarra La que nos hacen a nosotros Porque a nosotros Todos los equipos Se nos encierran Es increíble La cultura Se ha encerrado El partido de André Y ha acabado Marqueando en el 88 El Albacete Ha salido el ataque Como loco Se han metido Sus dos goles En dos ocasiones Y no han vuelto a atacar En todo el partido Todos los equipos Se nos encierran Tío Y es una mierda Tío Es una mierda Voy a empezar A encerrarme yo Y a ver si les hace gracia En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós